Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora nos indica que han comenzado a grabarse y al final les iremos trasladando a nosotros las preguntas a los ponentes. Así que vosotros las podéis ir escribiendo según nos vayan surgiendo las dudas. Y sin nada más voy a dar paso a mis compañeros e indicaros lo único que ya sabéis que el webinar tendrá una duración de una hora. Para quienes no me conocéis, que me tenía que haber presentado lo primero, soy Pedro Carrascal y soy el director de ADEMBI, de la asociación. Así que nada, adelante LIDE, adelante Lander, todo vuestro. Esquerri Casco. Esquerri Casco, Pedro. LIDE, Fisio de ADEMBI, Arracha León, Ongueto Ribuzquio, buenas tardes y bienvenidos. Quería comenzar este webinar con tres preguntas. La primera sería, ¿crees que debes hacer ejercicio si siempre estás cansada? Algunos pensaréis, bueno, cuando estoy cansada a mí lo que me gusta es estar tirada en el sofá, ¿no? O cuando estoy cansada lo que hago es descansar, dormir, echadme una siesta. O puede que alguno de vosotros penséis lo contrario, ¿no? Pues sí, oye, cuando me doy cuenta de que estoy cansado hago un poquito de ejercicio y me doy cuenta de que después me siento mejor. Y que cuanto más ejercicio, mejor me siento. Bueno, otra pregunta que os quiero hacer es, ¿cuál crees que es tu mejor momento para hacer deporte? Porque no da igual la hora en la que hacemos deporte. Puede que tu mejor hora para hacer deporte sea por la mañana, incluso en ayunas, o que, bueno, tu mejor hora para hacer deporte sea por la tarde, cuando ya ha acabado el día y ya no tienes nada más que hacer y sea tu momento de relax y hacer ejercicio y te venga bien. O, quién sabe, ¿no? Pues bueno, cada curle tiene su opción. Y la última pregunta que os quiero hacer es, ¿cuál es tu actividad favorita? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Puede que lo que más te guste hacer, pues sea hacer actividades en exterior, en el aire libre, o que seas alguien que te guste el gimnasio, o que te guste hacer actividades tú solo, o en grupo, o que, bueno, pues que te guste más hacer en el agua, o, bueno, pues cada cual. Entonces, no sé, que penses un poquito qué es lo que más te gusta hacer, ¿no? Si te gusta utilizar una bicicleta o otro material. Bueno, esas son otras preguntas que me gustaría que pensárais un poquito y que cuando queráis, pues si queréis, las podéis poner ahí en el chat, las podéis contestar y al final del día, al final del webinar, pues las podemos ir contestando. Vale, los objetivos de este webinar es un poquito daros a conocer, explicar un poquito, hablar de qué es la fatiga, de cuáles son las características, qué es el ejercicio físico, qué diferencia tiene con la actividad solamente, y qué beneficios nos puede atraer el hecho de hacer ejercicio físico cuando tenemos fatiga y esclerosis múltiple, y cuál es el mejor momento para hacer ejercicio físico. Y, bueno, aquí tenéis el índice de contenidos, pues, bueno, un poquito vamos a seguir este orden de comentarios, ¿no?, de la fatiga, cómo nos afecta, qué ejercicio me afecta, me beneficia más, por qué me interesa practicar ejercicio físico, y luego, pues, cómo gestionar la energía, ¿no?, cuando estamos cansados, pues, cuál es el mejor momento o cómo hacer para que mi energía, pues, vaya a mi favor y no a mi contra, ¿no?, Bueno, pues, decir que todas estas dudas tienen la respuesta, y vamos a intentar, por lo menos, solventar algunas de ellas en este webinar. Gracias, Lide, Arraza León, muchos ya me conocéis, yo soy Lander, soy otro físico más de Envy, y, bueno, para seguir, creo que es coherente daros un poco de información más sobre la fatiga, y es que es el síntoma más común de la esperosis múltiple. Ya no es solo que gran parte de vosotros y de vosotras habéis hablado de fatiga en algún momento desde el diagnóstico, sino también que muchos también nos comentáis, no solo a nosotros, sino a médicos, neurólogos y demás, que es el síntoma más incapacitante. Tiene un abordaje bastante complejo, pero sí que nos gustaría recalcar que, precisamente, la actividad física es una de las formas más eficaces de manejarla. La fatiga se define como una sensación de cansancio, que puede ser físico o psíquico, y que no solo percibís vosotras, sino también vuestra familia, vuestra persona cuidadora, o cualquier otra persona de vuestro sector. La fatiga, en líneas generales, la clasificamos en función de tres parámetros distintos. Sobre todo a vosotras os va a importar el último, pero las terapeutas, cuando os preguntamos por fatiga, sí que nos gusta conocer la mayor cantidad de información posible, porque cuanta más información tengamos, más fácilmente podremos ayudaros a abordarla. Por una parte, tenemos fatiga aguda o crónica, en función del tiempo. Simplemente que sepáis que la fatiga aguda hace referencia a cuando ha empezado a hacer bien poquito, las últimas semanas, mientras que la fatiga crónica sucede durante gran parte de los días, por lo menos durante seis meses. Y para nosotras, para conocer cómo abordarla y cómo pautar ejercicio, entre muchas otras cosas, es un dato importante a conocer. También tenemos fatiga primaria y secundaria. También, siendo la primaria, secundaria, a lesiones de la enfermedad o actividad inflamatoria en el sistema nervioso central, y la secundaria es consecuente de síntomas, como lo pueden ser la espasticidad, los espasmos y muchas otras cosas. Muchas veces esta fatiga secundaria mejora con una borraja de los síntomas, así que también nos importa. Y a vosotras, sobre todo, os importará esta tercera clasificación, que es en función de los síntomas que tenemos a fatiga física o cognitiva. Y nos interesa porque esta clasificación sintomática nos permite conocer en qué momento exacto comienza la fatiga. La fatiga física se puede manifestar como arrastrar el pie al final del día, desviarse un poquitín o sentirse un poquitín estable. Y la fatiga cognitiva habitualmente hace referencia a que se nos olvide las palabras, a que nos cueste encontrar la palabra apropiada, o a que incluso notemos como una neblina mental. Es importante conocerla porque cuanto más sepáis sobre vosotras mismas, más fácilmente podremos nosotras ayudaros a abordarla posteriormente. Si sabemos cuándo empieza, sabremos mejor cómo regularla. La fatiga es un síntoma que va a fluctuar, no solo de un día para otro, sino que también puede tener fluctuaciones dentro del mismo día. Y es importante conocerla para poder adecuar vuestro día. Y es multidimensional. Aquí os pongo unas gráficas que es una forma un poco visual de cómo muchas de vosotras a mí me habéis hablado en sesión de qué implica la fatiga en vuestro día a día en cuanto a niveles de energía. Pues hay para gente que son altibajos, hay gente que directamente cargan a la noche y a lo largo del día baja, pero que se puede manifestar de muchas formas. Lo que quiero transmitir con estas gráficas es que es un síntoma mucho más frecuente de lo que parece y que sea como sea, como fluctúe vuestra fatiga, podemos ayudar y se puede encontrar una forma y encontrar un buen momento para hacer ese ejercicio físico que tanto nos interesa realizar. Y dejo paso al vídeo otra vez. Bueno, antes de seguir hablando sobre el tema de la fatiga y ejercicio físico, quería un poquito daros a discernir qué es la actividad física y el ejercicio físico. La actividad física es cualquier movimiento que hagamos, ya sea dar un paseo con el perro, ya sea hacer las labores de casa, ya sea subir escaleras, cualquier movimiento del cuerpo que nos genera un gasto de energía superior al metabolismo basal, es decir, que estamos moviendo la sangre del cuerpo y con ello el oxígeno. Cualquier cosa que hagamos con el cuerpo ya es actividad física. ¿Puedes pasar al siguiente? Sin embargo, el ejercicio físico sería una actividad física pero que de por sí ya conlleva un objetivo, que es una mejora en el estado físico y en el bienestar. Es decir, es una actividad física pero en la que ya estoy haciendo unas mediciones, ya estoy haciendo algo con unos objetivos más concretos. Es decir, puede que con la actividad física quiera mejorar la resistencia al esfuerzo porque me canso mucho, puede que quiera reducir el tono muscular, puede que quiera mejorar mi fuerza o que quiera mejorar el equilibrio y la flexibilidad. En este caso, cuando te hacemos ejercicio físico, lo que es muy 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 importante es que acudamos a un fisioterapeuta que ya nos conozca y que entienda un poquito ese tipo de fatiga que tenemos para que nos ayude a pautar y consensuar una serie de ejercicios que tengan ya establecidos unos objetivos concretos de manera que, bueno, pues como que los objetivos sean los más ideales que podamos conseguir y sobre todo que sean seguros. Es decir, que evitemos caídas y lesiones. ¿Puedes pasar? Vale. Hasta hace poco, no se recomendaba hacer ejercicio físico, se pensaba que hacer ejercicio pues era no recomendable, ya que aumentaba la fatiga, aumentaba la sensibilidad al calor y con ello se aumentaba un riesgo de brote. Y, bueno, hoy en día se sabe que no solamente no es cierto esto, sino que es todo lo contrario. Es decir, aunque sí es cierto que cuando hacemos ejercicio físico evidentemente nos cansamos, nuestra fatiga aumenta y también aumenta nuestra sensibilidad al calor, estos efectos son temporales. Y con el tiempo no solamente se reducen y vuelven a estados normales, sino que con el tiempo, poco a poco, si seguimos haciendo ejercicio regular, que es muy importante que sea regular, estos valores van a ir bajando y vamos a ir ganándole terreno a esta fatiga. Es decir, cuanto más hacemos, mejor para controlar la fatiga y no el revés. También lo mismo para aumentar el equilibrio y coordinación. Al final tenemos que darnos cuenta de que todos esos factores tienen que ver con la fatiga. No solamente es me canso porque hago muchas cosas, sino que cuando tengo mal equilibrio, cuando tengo mala coordinación, cuando tengo poca fuerza muscular, cuando tengo una mala sensibilidad o tengo espasticidad, todo eso al final va a hacer que requiera en mí un mayor gasto de energía y con eso también tenga una mayor fatiga. Así que hay que abordar todos los factores que me estén haciendo que yo me fatigue en el día a día. Bueno, a la hora de elegir qué actividad o qué ejercicio, cualquier cosa nos vale, siempre que vamos, hagamos algo. Las opciones son múltiples. Puedo hacer ejercicio en casa, en la calle, en grupo, en solitario, en la piscina o en el gimnasio. Puedo usar material, puedo usar una bici o puedo usar terabán o puedo usar mi propio cuerpo como peso y como palanca de ejercicios. Lo importante, lo que he dicho antes, que acudas a tu fisioterapeuta para que juntos reestablezcáis un plan de trabajo en el que hagáis una combinación de ejercicios que trabajen todos estos componentes que nos estén haciendo que tengamos fatiga. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que esté adaptado a tus gustos, ya que es importante que este ejercicio sea regular y que no nos cansemos al segundo día porque me he apuntado al gimnasio, pero al segundo día pues me he gustado y me he marchado y no lo he vuelto a hacer. Sino que sea algo que te guste y que tú sepas que vas a llevarlo regularmente a cabo y así podemos tener unos objetivos mejores, ¿vale? Y sobre todo, que estén adaptados a tus necesidades individuales. No me vale ir a un sitio y hacer algo que no sé si me viene bien o mal. Entonces es importante que tú, fisicapeuta, realices el plan junto contigo para que os adaptéis a estas necesidades y a estos objetivos claros y concretos. Pero lo que digo, lo más importante es que no te quedes quieta y que el sanitarismo no es ninguna opción, ¿vale? Cuanto menos hago, peor. Y cuanto más hago, pero bien hecho, mejor. ¿Vale? No puedo ni pasarme. Entonces hay que hacer lo que se pueda y lo que mejor nos venga, pero hay que hacer. Hay que hacer ejercicio o una actividad. ¿Ejemplos de ejercicios? Pues los que queráis, los que más os gusten. Aquí os dejo unos cuantos ejercicios para que veáis. Puedo hacer yoga, puedo hacer pilates, puedo hacer ejercicios de pesas en un gimnasio o bici en casa o en la calle. Puedo hacer piscina en grupo o sola. Cada vez nos dejan hacer menos cosas en grupo, pero bueno, mientras se pueda, pues se hace. O igual en el futuro podemos seguir haciendo. Sin más, pues puedo hacer danza, puedo hacer caballo, ¿vale? Pero eso, que en resumen, que el ejercicio tiene que ser regular, cuidar, hacer algo que me guste y que sea algo que me venga bien a mí personalmente, que lo hagas con tu que se trae a la pregunta para que te ayude a elegir cuál es el mejor adaptable hacia ti, que bueno, que lo puedo hacer con más gente, en un medio acuático será más fácil porque me desgravita, pero eso, que sea algo que sea para ti y personalizado. Os paso con Lander otra vez, ¿qué son otras cositas? Bueno, retomando un poco el tema que hemos dejado antes, me gustaría que echéis un minuto para ver esta tabla, que es un ejemplo de diario de fatiga, que es algo con lo que las terapeutas habitualmente somos muy, muy pesados. Y es que un diario de fatiga no es que solo nos aporte mucha información a nosotras para saber cuál es el momento apropiado para hacer ejercicio, sino también os aportarán información a vosotras mismas para conocer mejor cómo funciona vuestro cuerpo y cómo se encuentra vuestra capacidad. Me gustaría también recalcar el punto emocional porque se sabe que la práctica de ejercicio físico, sobre todo la práctica regular, mejora el estado anímico porque nuestro cuerpo libera unas sustancias que se llaman endorfinas, también dopamina, que estimulan un estado anímico un poco más positivo. Así que esto es algo con lo que insistimos bastante. Y todo esto es porque al igual que para las tareas del día a día conocer cuál es el mejor momento es imprescindible para poder planificar, yo tengo que saber en qué momento de mi día tengo el nivel de energía óptimo para poder hacer esa actividad física pero que luego no me deje barrida. Es decir, yo si tengo que ir a una clase de pilates y luego hago la cena en casa tengo que saber si yo puedo con ambas tareas o igual el día que yo haga la clase de pilates tengo que delegar al hacer la cena a mi pareja o en cualquier otra persona. que además también nos tiene que permitir adaptar el resto del día. Es decir, no solo para hacer actividad física tengo que estar reventada el resto del día igual tengo que bajar un poquito el ritmo. Eso es un poco hirviendo. También me gustaría arrojar aquí un rayito de luz y es que aunque la fatiga fluctúe sí que tiende a respetar una tendencia más o menos se comporta de forma parecida en la misma persona y en el mismo momento. Así que eso nos puede dar muchas pistas para poder orientaros un poco en cómo hacerlo. y también decir que hay varios factores que influyen en la fatiga y no solo el ejercicio y a eso pasaremos ahora. En cuanto a los factores que influyen hay un sinfín de factores que sabemos que influyen en la fatiga. Os he puesto los cinco más importantes y quiero dedicarle un poquitín a cada uno simplemente porque lo entendáis. Para empezar tenemos la medicación. Hay muchos tipos de medicación que tomáis gran parte de vosotras que no es que provoquen fatiga sino que son lo que llamamos depresores del sistema nervioso central. Eso quiere decir que nos baja un poquitín los niveles de energía y que puede darnos un poco sensación de estar fatigados. Un ejemplo muy clásico es el de Oresat que muchas tomáis que es un antiespástico pero sí que te puede dejar un poquito plaber digamos después. Así que ahí habréis de consensuar con vuestra terapeuta porque igual en algunas personas es mejor hacer el ejercicio tras tomar el Ioresal porque al tener menos esparticidad lo hago mejor y me canso menos y en otras personas igual es mejor hacerlo antes para que el Ioresal no me deje más cansado. Las alteraciones del sueño nada he puesto algún nombre técnico pero evidentemente cuanto menos durmamos menos nivel de energía tendremos a lo largo del día para poder hacer tareas y entregas al ejercicio. La depresión y la ansiedad alteraciones de la movilidad pues cuanto mayores sean más gasto energético supondrán las tareas pero ahí entramos nosotras para ayudaros a adaptar a estas tareas y que aún así podáis hacer actividades así como la sensibilidad a los cambios térmicos que es muy frecuente y vamos a entrar un poco más tarde en esto. Hay que tener en cuenta todos estos factores para saber cuál es vuestro momento de irónio y sé que puede parecer abrumador porque son muchísimas cosas pero para eso estamos nosotras y para eso estáis vosotros mediante un buen diálogo y un buen intercambio de información siempre se puede encontrar un momento que no tiene por qué ser todos los días. De hecho a lo largo del ejercicio empezamos siempre flojito poca intensidad poca duración y aumentamos poquito a poquito eligiendo ese horario óptimo que hemos mencionado antes que también es importante descansar antes, durante y después de hacer el ejercicio pues porque igual yo empiezo a hacer el ejercicio pero en mitad de la actividad necesito tomarme una pausa y luego seguir y eso está muy bien también mantener unos buenos hábitos alimenticios pues porque al final cuando comemos esa ingesta calórica es la energía de la que disponemos para hacer tareas así que hay que alimentarse bien y lo que he dicho antes que no falta hacer todos los días sino que lo que está recomendado es que sea de dos a tres días a la semana. Con todo ello por favor consultad a un profesional cualificado no os pongáis a mazacaros de forma gratuita porque tampoco hay mayor beneficio por mazacarse más como ha comentado mi compilide la cosa es hacer ejercicio bien no hacer más ejercicio y aquí estamos nosotras a vuestra disposición para lo que podáis necesitar durante la práctica de ejercicio hay tres puntitos en los que me gustaría hacer un poquito de énfasis que son estos tres que tenéis en pantalla que bueno sobre todo como podéis ver están relacionados con el aumento de la temperatura por una parte usarlo para transpirable para que el sudor pueda evaporarse bien y no suba mucho la temperatura que el entorno esté bien ventilado pues por lo mismo porque tampoco haga demasiado calor cuando nos ejercitemos y asegurarse una buena irritación tanto durante como después del ejercicio es importante que prestemos atención a las excepciones del cuerpo de cada una ¿vale? cuidado con el aumento de la temperatura corporal es importante porque está demostrado que en personas con esclerosis múltiple el aumento térmico puede provocar un aumento bastante marcado no solo de la fatiga sino de otros síntomas el asfixio tenemos un porrón de estrategias para evitar este sobrecalentamiento por así decirlo así que si las queréis nos las pedís y os las pasamos encantadas ahí también habría que encontrar cuál va mejor para cada una pero bueno yo soy un plaste y siempre digo que el ejercicio en el agua ayuda a quitar este problema porque el agua es un regulador térmico excelente parar cuando notamos el inicio de fatiga como si el primer día hemos hecho 5 minutos ya haremos más más adelante quiero decir tú a un niño pequeño no le vas a pedir que haga las cosas y quitar rápido pues vosotros tenéis que tomar vuestro tiempo y si el aumento que hay que hacer para obtener resultados es del minuto diario pues haz un minuto diario si es un minuto semanal es un minuto semanal hay que ir viendo poquito a poquito y bueno como he dicho antes y recalco de nuevo descansar porque es tan importante como un versículo un mensaje que quiero dejaros bien claro este de Joseph Pilates que yo le quito mucho y es que es la mente la que me duele al cuerpo queremos transmitir que os mováis que os mantengáis activas y que bueno que lo más importante es mantenerse en ese estado físico activo y no sedentario que es lo que más beneficia 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 sí hola bueno muchas gracias chicos por la presentación creo que con esto tenemos una buena base ya veo que hay algunas preguntas así que seguro que ahora nos ha generado dudas y cuestiones que vamos a poder abordar entre todos por aquí estoy viendo una de Estefanía que pregunta ¿qué tipo de aparatos para hacer gimnasia en casa creéis que son más adecuados? bueno existen por ejemplo las vírgidas estáticas están muy bien cuando queremos hacer porque además suelen tener aparatos para medir los pasos incluso la frecuencia cardíaca algunos y podemos bueno pues creo que es una buena herramienta para hacer ejercicio aeróbico o bueno podemos también tener teraband para hacer ejercicios de fuerza hay un montón de posibilidades en casa hay gente que tiene cintas de correr también por ejemplo no sé ¿qué me parece que te ocurre una pelota por ejemplo de Bobat? yo algo que recomiendo siempre que se compre igual también es por mi formación como trabajo yo creo que nunca está de más tener una pelota de pilates que valen 5 euros en Miraflón y sea cual sea el estado físico se puede adaptar a algún tipo de actividad al igual que los aros de pilates porque muchas veces el problema de las bandas elásticas es que cuando trabajas con un objeto elástico a fuerza hay que tener en cuenta la longitud del objeto y la elasticidad del objeto para ver cómo subes luego la carga para que la persona mejore entonces yo suelo recomendar que se tengan pelotas de pilates aros de pilates y las míticas pesitas pequeñas yo durante la cuarentena algo que usaba mucho para las sesiones telemáticas son los paquetes de arroz y de pasta que en los supermercados puedes encontrar tanto de kilo como de 5 kilos entonces ahí para hacer una progresión puedes jugar bastante pero bueno un poco también depende del estado físico de cada uno y de qué abordajes está haciendo incluso sentado en una silla y con un cojín que puedas poner debajo de un pie para destabilizar el peso también te puede servir o sea cualquier cosa que tengas en casa que te pueda servir para como herramienta hay un montón de material que se puede sustituir no hace falta que tampoco tengamos material súper profesional nos podemos adaptar con lo que haya por casa perfectamente muy bien aquí Carmele García nos pregunta pararse cuando aparece la fatiga es dar por hecho que la fatiga es cansancio al hacer cosas eso es a lo que nos referimos con fatiga ahí creo que ha sido culpa mía y es que yo no me he explicado bien voy a volver a la diapo de las gráficas que creo que con eso me voy a poder explicar un poquitín mejor me dais un segundito por favor vale es que yo me he explicado mal hay gente no encontré una gráfica buena porque estos son gráficas de física y los físicos no hablan mucho de temas médicos y es que hay gente que tiene digamos una fatiga primaria de base que hemos dicho antes que está relacionado con la actividad inflamatoria y luego a eso le tienes que sumar la fatiga cardiorrespiradora y la fatiga neuromuscular que aparece por hacer actividad física en casos de gente que tiene una gran cantidad de fatiga primaria que muchas veces impide tareas cotidianas como he leído por ahí que decís de secarse el pelo o cualquier otra actividad del día a día haciendo un diario de fatiga y siguiéndolo un poquito a rajatabla siempre se encuentra un momento apropiado para hacer actividad yo voy a poneros un ejemplo práctico no voy a dar nombres porque eso sería bastante ideal yo tuve una paciente que ella literalmente me transmitía que se sentía bastante mal porque cuando estaba comiendo si comía un alimento muy duro tenía que parar de masticar ya no por fatiga del masetero sino porque estaba agotada y lo que hicimos fue un abordaje con un diario de fatiga de dos tres semanas aproximadamente que hay que decir que lo hizo rajatabla y eso es muy importante y ahí encontramos que todos los días tenía una franja a las seis de la tarde que le permitía como una media horita de actividad y comenzamos con una intervención con tres sesiones de ejercicio a la semana de media hora nada más y a veces con eso es más que suficiente la cosa es encontrar ese momento del que hemos hablado tantas veces a lo largo de esta charla y adecuarla a tus necesidades y Carmele también nos preguntaba alguna recomendación para los que están eternamente fatigados entiendo que con esta fatiga a la que te referías de base ¿no? Sí ahí la recomendación desde mi punto de vista sería más bien la misma encontrar ese periodo ventana yo sí que es verdad hay casos de fatiga muy grande y que igual simplemente nos van a permitir diez minutos de actividad pero al igual que hemos dicho a lo largo de toda la presentación más vale algo que nada o sea aunque sean cinco minutos bien hechos y de cosas específicas ya con el tiempo habrá una progresión y también es importante aparte de el periodo de ventana elegir la actividad que no sea algo que yo lo vea como tengo que hacer actividad y tiene que ser algo que me siente yo que me estoy cansando y que estoy trabajando y que estoy sufriendo también puede ser cualquier cosa y si elejo algo que me gusta y con lo que disfruto yo creo que a veces no te das ni cuenta de que estás haciendo ejercicio a lo mejor te gusta bailar o te gusta no sé hacer algo con lo que tú no eres ni consciente de que estás haciendo actividad física y poco a poco también va aumentando esa capacidad de soporte de esa fatiga ¿no? de la capacidad de esfuerzo entonces yo creo que el elegir la actividad también es importante aquí hay una pregunta que va un poco vinculada a eso Lide también o lo podríamos enganchar aquí que pregunta Aitor por los ejercicios en el exterior quizás algunos de estos ejercicios o actividades pueden vincularse ¿no? también a cuando estamos en la calle es que en la calle pues fíjate ahora pues no sé cada vez nos dejan estar menos en la calle pero simplemente puedes elegir ir a dar un paseo en ese paseo yo me puedo medir la frecuencia cardíaca y con eso ya puedo estar calibrando la cantidad de oxígeno que estoy moviendo y si estoy haciendo trabajo aeróbico o anaeróbico puedo elegir un lugar donde haya más pendiente o menos pendiente el tipo de si voy a un sitio donde haya naturaleza pues fíjate me distraigo también porque estoy viendo un paisaje que me gusta eso ya va a hacer que mi sensación de cáncer antigüed sea hasta menor ¿no? pues yo qué sé es que se puede aprovechar un banco para de repente hacer unos estiramientos al final imaginación al poder también ¿no? es que yo creo que es que al final las opciones son múltiples a mí se me ocurren un montón de cosas pero claro también cada cual pues tiene que elegir la que le guste ¿no? pero en la calle pues se me ocurre un montón de cosas cada cual también según sus posibilidades ¿no? a mí a mí me gustaría añadir que sobre todo bueno en verano no lo recomendamos tanto al menos no en franjas intermedias del día desde el punto de vista del control térmico hacer actividad física en la calle siempre va a ser mejor que hacer en un interior porque muchas veces un interior no está del todo bien ventilado y en la calle el aumento de la temperatura es bastante más bajo entonces depende de qué actividad se vaya a hacer cómo y en el momento del año yo sí recomendaría encarecidamente la práctica de actividad física en la calle lo que sí que hay que tener en cuenta cuando estamos en la calle pues también es la seguridad ¿no? en la calle es verdad que no tenemos a veces los medios que tenemos en los sitios cerrados de que sea todo pues bueno mucho más controlado ¿no? pues nos podemos encontrar con baches con algo en el suelo con obstáculos que también tenemos que tener cuidado de no tropezarnos y no tener un accidente ¿no? pero bueno siempre hay sitios que están como muy lícitos o que bueno pues podemos siempre con más cuidado podemos utilizar este medio y este lugar muy bien pues aclarado pregunta por aquí Estefanía también que qué opinión tenéis de los aparatos de gimnasia pasiva tipo vibroleg o similar no los uses simple o sea quiero decir y ahora voy a elaborar evidentemente bueno este es un tema con el que los fisios nos ponemos siempre así arremangados listos para la lucha colosal porque es una pregunta hiper común igual que los famosos parches de neuroestimulación para la musculatura que mucha gente se piensa que va a ganar fuerza o que va a ganar masa a ver esto se coge así como con pinzas y bastante mal cogido el tema es que al final lo que te va a producir un beneficio real en tu organismo a nivel de fisiológico es que tú hagas la actividad física el trabajo pasivo no sirve de absolutamente nada en el tema de la electroestimulación si nos podríamos meter cuando por algún tipo de lesión ciertos grupos musculares no se activen pero ahí ya tendría que estar consensuado pautado y en sesión con un fisioterapeuta para evitar demasiada activación muscular porque hay demasiadas compensaciones pero así como en líneas generales el uso de aparatos pasivos no si quieres conseguir mejoras en fatiga al menos no vale pues bastante claro nos lo dejas y de la crioterapia ¿qué opinión tenéis? ¿es una opción por ejemplo para la fatiga muscular? bueno sí que hay veces que cuando un paciente le hacemos ejercicio y está como muy cansado de las piernas o bueno una parte del cuerpo que la tenga como muy fatigada sí que suele mejorar le ponemos unas placas de hielo o lo que sea no hago frío como ha dicho antes Lander por ejemplo el método acuático puede ser una buena opción por el tema de la temperatura y sí que es como que suele ayudar a reducir la fatiga entonces bueno unos minutos como 10 minutitos o así de ponerse un poquito de hielo pues una bolsa de guisantes o lo que tengáis por casa y estar descansados un poquito con ello encima de las piernas o no tengáis la fatiga suele mejorar y suele venir bien y también comentar que en adicción a lo que ha dicho Lide que yo he abarcado un poco en la parte final de la exposición existen una lista de lo que llamamos medidas de enfriamiento externo que es un tipo de investigación que se ha hecho mucho en ejercicio y actividad física en esclerosis múltiples la fisioterapia hay un porrón de artículos y existen listas de cosas que se pueden hacer para regular un poco esa temperatura aparte de trabajar en el agua y aparte del hielo os voy a poner un par de ejemplos y si alguien quisiera un asesoramiento específico encantadas estamos o nos ponéis un mail o concertáis lo que necesitéis así en líneas generales beber agua fría después de hacer ejercicio yo los placeré mucho en mis grupos de pilates porque los líquidos se absorben en el estómago está teniendo la parte del sistema digestivo si tú bebes agua en una temperatura que esté muy inferior a tu cuerpo te va a ayudar a enfriar sangre más rápido que ponerla en la piel porque va por conducción que es bastante más lento otra cosa que solemos recomendar que mis compis y yo en piscina hacemos bastante cuando hay mucho aumento térmico antes de entrar al agua es lo mítico que se dice para evitar los cortes de digestión y es que si tú en las zonas donde hay más flexos que son las muñecas los tobillos la nuca y detrás de las orejas te pones un poquitín de agua fría o te friccionas un poco de hielo es como que te baja antes la temperatura y sería otro truquito a tener en cuenta para el post ejercicio si no tienes tiempo de ponerte el hielo que sí que sería recomendable Muy bien tenemos una pregunta sobre cuando la propia fatiga produce ansiedad en concreto dice en ocasiones cuando entreno me falta aire y es producido por la ansiedad de estar fatigada ¿qué opinión tenéis de esta ansiedad que genera la fatiga? Yo ahí creo que me pararía un poco y me pensaría que igual me estoy pasando y lo que me podría hacer es respiraciones o diafragmáticas para controlar esa respiración para volver a bajar un poquito las pulsaciones y volver a a pensar en cómo estoy haciendo el ejercicio si estoy haciendo algo adecuado o no y a lo mejor tengo que replantearme mi forma de hacer ejercicio Para añadir a lo del IDE yo ahí lo que diría también sería que la intensidad es excesiva quiero decir yo ahí entiendo que tú a veces es un ciclo vicioso de me fatigo hiperventilo la hiperventilación me provoca ansiedad que me provoca más hiperventilación yo creo que hay sobre todo a nivel de intensidad aeróbica es excesiva y si hay que empezar por 5 se empieza por 5 como ya hemos dicho no pasa nada al final cada uno tiene un nivel basal por así decirlo y si hay que hacer mejora el estímulo de que te cueste tiene que ser suficiente pero no tiene que ser excesivo quiero decir haciendo ejercicio físico no tienes que pasarlo mal porque si no no lo vas a hacer algo que queremos dejar bien claro es que tienes que hacer algo que te guste no solo que te ayude sino que te guste Muy bien que hay una pregunta sobre dice que la fatiga que como también puede ser cognitiva si no pensáis que debería ser un abordaje multidisciplinar este abordaje de la fatiga sí y de hecho es algo que hacemos mucho porque a ver se ven muchos casos distintos y hay gente que aún haciendo actividad física a lo que os explico no tiene fatiga física o no tiene síntomas físicos de fatiga pero sí tiene síntomas cognitivos muchas veces es un aquí en ADENB ya sabéis que trabajamos en un equipo multidisciplinar que somos no solo somos fisios aunque somos aquí como la peste negra sino que también trabajamos con terapeutas ocupacionales y con psicólogas entonces al final nosotros muchas veces cuando hacemos un abordaje integral de la fatiga hacemos una mesa redonda y debatimos y intentamos buscar al final qué es lo mejor para la persona porque como decimos siempre a mí lo que me interesa no es que me aguantes una clase de filas de 45 minutos es que tú me puedas decir la semana que viene que oye que bien que está jugando con mi hijo y te aguanta bien entonces yo ahí sí haría un abordaje multidisciplinar por supuesto Muy bien ¿Qué relación veis entre la alimentación y la fatiga? ¿Veis alguna relación? Sí muchísima siempre o sea una buena alimentación va a hacer que nuestro organismo esté mejor que haya una mucha mejor digestión y que al final nos fatiguemos mucho menos yo creo que la relación es muy directa no podemos comer cosas muy pesadas y luego pretender hacer ejercicio y que no nos afecte la fatiga yo creo que la mejor alimentación ya sabemos cuál es pues la mediterránea mucha verdura mucha fruta comer a menudo pero poca cantidad y hay ciertos alimentos bueno pues que nos viene mejor o peor ¿no? y que evidentemente nos va a afectar a que tengamos más fatiga y que la alimentación tiene que ser adecuada al gasto energético esto quiere decir que si comemos poco mal y a deshora no podemos pretender tener un nivel de energía óptimo pero no solo para hacer ejercicio para hacer cualquier cosa en la vida la alimentación es basal en el autocuidado sí que es verdad que nosotras como fisioterapeutas no podemos hablar de nutrición pues porque no tenemos la formación suficiente pero sí que es verdad que bueno sí que podemos recomendaros si se va a hacer una intervención exclusivamente con ejercicio físico algún tipo de nutricionista o algo por el estilo para complementar el trabajo de actividad física es tan importante lo que te metes por la boca como dormir para que las ganancias en cuanto al estado físico sean buenas si se hace actividad física son como tres componentes de una misma casa muy bien nos pregunta Javier nos dice que que el momento de descansar y levantarse le resulta muy complicado tiene que darse duchas frías tanto en verano como en invierno y que sin embargo por las mañanas pronto pues o por las noches que se puede manejar bien que como superar este momento de comer y tener que hacer ese descanso y volver a reactivarse que para él es muy duro o sea después de comer la fatiga que genera me imagino que dice necesito darme una ducha fría para enfriar mi cuerpo para poder andar tanto sea en verano como en invierno después de comer cuando como y descanso me cuesta muchísimo levantarme para comenzar a hacer algo yo ahí sinceramente no te puedo decir hasta qué punto es fatiga y hasta qué punto es que nosotros cuando comemos nuestro cuerpo pasa a modo descanso eso es un hecho a todos nos da la modorrilla se te dispara un sistema nervioso que nosotros llamamos parasimpático que es el del descanso entonces yo creo que ahí es un componente un poco multimodal que por una parte tienes el bajón del mediodía que necesitas la siesta para reponer la pira para la tarde pero por la otra tienes algo que no se debe de la esterosis múltiple sino que es ya de un bajón fisiológico que nos pasa todo después de comer yo ahí bueno para empezar probaría por intentar hacer comidas menos copiosas porque cuanta más cantidad de alimento tenemos en el estómago más sangre va a la tripa y más modorrilla nos da y intentar llegar con menos cantidad de fatiga a la hora de comer ahí el abordaje que yo haría sería adaptar las tareas de la mañana para que me suponga el menos gasto energético y que luego a la hora de reponer en vez de tener que reponer un 80 tengo que reponer un 50 o un 40 depende del caso y es la recomendación que puedo darte sin tener más información yo también estoy de acuerdo con Lander opino que habría que mirar un poquito a ver qué es lo que estamos comiendo igual tendría que acudir a algún nutricionista para ver si la alimentación que está llevando a cabo es la adecuada si está igual comiendo demasiado demasiado poco o qué está comiendo según qué horas del día si es lo que más le conviene o no eso a mí podría ser algo interesante y luego pues bueno pues sí que después de comer evidentemente todo nos pega un poquito el bajón con la digestión y luego te remontas pero si es demasiado a lo mejor pues sí que tendría que replantearse un poquito la forma que tiene qué es lo que come y cómo y cuánto estáis respondiendo con esto que comentáis a la siguiente pregunta de José que hablaba del hecho de hacer comidas copiosas y que parece que sí que hay una relación y él también dice que otro indicador de su fatiga es el hinchazón de estómago que si esto es común yo ahí le recomendaría que se hiciese un estudio de intolerancias pues acaso yo también porque yo no he oído nunca nada de eso no sé que hay un trabajo que esté comiendo le está generando mucho gas y al final ya no es solo la fatiga sino que se te junta la fatiga con la pesadez del cuerpo yo ahí sí te recomendaría pedir una derivación al digestivo y que te hagan un estudio digestivo muy bien y Susana nos pregunta sobre dice que su problema es el momento de dormir que tiene dificultad que dice que cree que le resta mucha energía ¿le vendría bien aumentar la actividad física para dormir mejor? En líneas generales diría que sí pero con comillas en general sí que claro si yo hago actividad física y llego más cansada a la hora de dormir pues evidentemente voy a caer rendida antes yo ahí tendría bastante cuidado con el cuando hago actividad física porque muchas personas personas con insomnio el activarse tanto justo antes de dormir suele ser contraproducente porque llegas a la cama con el sistema nervioso así como muy uy, uy me acaban de activar y como que te cuesta conciliar el sueño yo ahí sí recomendaría una intervención con actividad física buscando muy bien en qué momento hacerla para que no repercuta luego en el sueño y si eso no funciona sí que recomendaría una visita médica o una visita psicológica a ver de dónde puede venir a lo mejor podría hacer algún tipo de actividad por ejemplo el yoga es una actividad que es como muy completa en la que también se hace mucho hincapié en la respiración y unas respiraciones diafragmáticas para relajar bien todo el tema del diafragma hacer unas buenas respiraciones para que todo funcione mejor tenga una buena oxigenación del cuerpo y aparte pues suele ayudar mucho a la relajación entonces bueno pues igual un ejercicio muy suave haciendo mucho hincapié en la respiración como puede ser el yoga o entre otras cosas a lo mejor le podría también ayudar claro por lo que dice Susana y activo perdón no no perdón que por lo que dice Susana claro el hecho de no dormir inicia ser el marcador la pila al día siguiente ya otra vez es un círculo vicioso y otra vez vuelves a tener más fatiga y bueno que parece que tiene su importancia a la hora de mantener esa fatiga el hecho de poder dormir bien o sea que hay que tomárselo en serio pues en principio creo que están respondidas las preguntas ah mira justo acaba de entrar otra de Javier a ver lo de la respuesta que habéis ofrecido a su pregunta me gustaría saber si hay nutricionistas en la asociación o tenéis referencia de alguno que tenga cierta experiencia con pacientes como nosotros por el momento no tenemos nutricionista en Adembi lo único que si podríamos facilitar que simplemente es mirar en internet hay colegios nutricionistas en Vizcaya y sería mandarles un correo al colegio nutricionista y preguntar si alguno tiene experiencia con personas con problemas autodicciones esa es una información que se puede conseguir fácilmente pero por el momento no no tenemos nutricionista vale Irune nos pregunta que al ir a dormir que tiene las piernas tan pesadas que le cuesta dormir ¿alguna recomendación para esta pesadez de las piernas para poderla liberar? bueno voy a responderte con otra pregunta y luego te voy a dar dos respuestas esta pesadez de piernas que comentas se alivia si las mueves porque es una cosa que llamamos como síndrome de piernas móviles o algo por el estilo yo hay algo que recomendaría sí que sería el trabajo de elasticidad antes de dormir porque esta pesadez de piernas puede verse el aumento del tono muchas veces y es bastante frecuente sobre todo si tienes también espacios más duros vale ya he visto la respuesta yo ahí lo que te recomendaría para empezar sería probar con estiramientos y si no se alivia si vas montando como plomo yo se lo comentaría al neurólogo porque lo que necesita es un aumento de medicación una medicación nueva por la noche José nos pregunta por el ayuno intermitente tanto respecto a la fatiga física como a la cognitiva que le está funcionando ¿qué opináis? o no no sé qué opináis aunque es su recomendación vamos gracias por el por el aporte José yo como he comentado antes no soy nutricionista sí que puedo hablar de algún artículo que he leído en cómo influye en la capacidad respiratoria y muchas otras cosas pero como fisio no te puedo dar ninguna respuesta contundente de si lo recomiendo o no porque no tengo conocimiento necesario pues cuántas preguntas chicos creo que nos hemos puesto al día no queda ninguna pendiente pero la verdad es que hay una buena batería de bueno parece que genera mucho interés el tema de la fatiga como ha quedado no sé si tenéis alguna otra reflexión que hacer vosotros Lideolander o si alguien más tiene quiere hacer una última pregunta todavía nos quedan unos minutillos simplemente queremos que os quedéis con la idea de que pues que hagáis lo que hagáis no dejéis de moveros que no penséis que como tengo fatiga pues mejor no hago nada sino todo lo contrario pero siempre con cabeza y con medida no sin no hacer porque sí sino siempre pues eso con ayuda del fisioterapeuta que os que os ayuden en esas pautas y en eso en conseguir esos objetivos de manera ordenada sin pasarnos de la raya porque puede ser tan negativo como quedarnos cortos pero eso la idea que queremos transmitir hoy es que bueno pues que ayudamos a la fatiga haciendo y no dejando de hacer ejercicio yo también quería añadir que si por ahí alguien que quería hacer algún tipo de pregunta y bueno no se ha atrevido por cualquier motivo que como ya hemos comentado nos tienen a su disposición una DENDI tan fácil como solicitar un asesoramiento de fisioterapia y que hagamos una valoración de esa fatiga y un abordaje también os dejo los correos de contacto del IDE y míos que los he puesto en la primera diapos pero aquí os lo recuerdo pues por si no me acuerdo quién ha comentado lo de las medidas de enfriamiento pues si queréis algún tipo de lista algún tipo lo que sea que es tan sencillo como ponernos un mail y os contestamos encantadas también y nada recalcar lo que ha dicho el IDE que lo más importante es el tema mantenerse activas que es imprescindible y eso sí que está demostrado que mejora la capacidad física en la esclerosis múltiple y bueno también agradeceros a todas la participación que para nosotras ha sido todo un placer preparar esta presentación y que bueno estamos deseando hacer muchas más Es que recasco esperemos que que hayáis quedado un poquito en claro ¿no? que os llevéis un poquito para casa alguna aclaración a vuestras dudas y bueno lo que dice Lander que aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis Muy bien pues gracias a vosotros chicos por por vuestra presentación que seguro que ha sido de mucha utilidad y sin más decidimos este primer webinar y os emplazamos a los siguientes los seguiréis viendo anunciados en redes sociales y en nuestros canales así que bueno seguro que conseguimos despertar también tanto interés como en este y esperamos que que os siga interesando muchas gracias y es que ricasco a todos Es que ricasco Es que ricasco ¿no?